¡Perfecto! Creo que ya empiezo a entender cómo funciona la Bestia Divina. Ser un campeón Goron es un orgullo y una gran responsabilidad. Los demás deben hacer lo suyo si no quieren que les gane el viejo Taruk. ¡Qué vistas, eh, muchacho! Pero, en todo Hyrule, no encontrarás piedras más deliciosas que las de ese acantilado. No tengo ni idea de quién es ese tal Kanon, pero defenderé mi tierra con toda la fuerza de mis puños. ¿Eh? ¡Con fuerza! Así que, el rey de Hyrule te nombró Caballero Guardián, ¿eh? Servir como escolta de la princesa es un gran honor. Aunque, a veces, la princesa puede ser un poco, eh, como te digo, dura. Sobre todo contigo. ¿Qué monstruos es eso? ¿Qué monstruos es eso? ¿Qué monstruos es eso? ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué habrá sido eso? La Montaña de la Muerte lleva muchísimo tiempo dormida. Esas sacudidas tan fuertes solo pueden significar una cosa, pero sería imposible.